¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que se estén muy bien y estoy hoy en el estudio de Bitbineo FCACS, sabe que tanta mamada le dicen, pero pues ahorita Aaron no está aquí conmigo está haciendo unas cosas, pero vine a grabar rápidamente aquí con él, porque, bueno, dos cosas el sábado fuimos a dar una plática con un coach financiero, con este Felipe Salas y pues ahí estuvimos Aaron y yo dando todo lo de cripto, de ahí nos fuimos a ponernos la vacuna y nos dio, bueno, de que a mí me dio un poco de reacción, el sábado por la noche me dio un poquito de este fiebre, todo bien, de que amanecí bien, pero todo el día de ayer, de que sea domingo, estuve con una hueva que le dijeron y con poquito dolor de cabeza que se me quitó hasta la tarde noche y le dijeron, ¿sabes qué? No creo que voy a grabar hoy, porque sí, bueno, me siento bien desguanzado, bien desganado y con dolor de cabeza y no tengo cabeza y, bueno, no había sobreanalizado ninguna gráfica, no había analizado nada y le dije, no, no creo que la voy a armar, pero hoy estamos bien y, pues eran dos noticias y se me fue golpeado con la otra, no me acuerdo cuál era la otra que era muy, muy irrelevante, pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que está haciendo el mercado y vamos a ver las notas que dice el precio de Bitcoin que por debajo de los 31 mil dólares tras el cierre semanal bajo en ocho semanas y habla de el desbloqueo que estábamos esperando el día de hoy, el día de ayer que lo iban a desbloquear y bajó en resumen, aquí al principio te lo pintan, es que ¿por qué lo ven en una hora? Si se van en una hora y más en 30 minutos, menos de la temporalidad, van a ver claramente este mechazo que se ve grosero, se ve una vela roja y si tú lo ves así en una hora, no sabes qué es lo que está pasando, no sabes, este, bueno, no ves macroeconomía con la gráfica, no ves algo muy, muy extenso, te vas a asustar, te vas a decir, esto se está desplomando y se va a ir hacia los 15 mil y Leo tuvo razón, esto ya valió cagada, está la posibilidad, pero todavía no, y lo que dice es que, y más abajo, se contradicen, otra vez, está en una indecisión, el precio de Bitcoin en menos de los 30 mil, ya está en largo, como en una temporalidad más larga, que en esta temporalidad lo vimos y se los dije, entró en un lateral más angostito y menos volátil y se lo dije desde hace como una o dos semanas y nadie habló de eso y nadie me hizo una nota y nadie hizo que este lateral iba y cayó ahorita por el desbloqueo, yo pensé que iba a caer más fuerte, fíjense, en las velas Genki Hashi, en las velas Hashi, ya tuvo este mechazo y está en los 31 mil 192 a la hora que estoy grabando este video, en las velas japonesas vemos un poquito más de volumen, no ha dejado tanto el mechazo grosero de las velas Hashi, recuerda que las velas Hashi quitan la basura de todo el mercado, quitan la volatilidad inútil como estas dos velas, es que el mouse de ahora aún está muy sensible, estas dos velas la quitan y la juntan o no la toman tanto en cuenta como la vemos aquí, no la ven como, no la ponen como tan volátil, verde y rojo, verde, verde y rojo, verde y rojo, es todo rojo, entonces te das una idea que va a seguir un poquito rojo, 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 rojo y cuando se pone verde, es un poquito verde, verde, verde y quita la volatilidad como las velas japonesas que te pueden confundir en el momento que estás haciendo trading, y en el precio oficial está en los $30,700 dólares, pero yo me guío más en las velas Hashi y esto dejó un mechazo, todavía yo pensé que iba a caer más fuerte, aquí está el lateral que estábamos llevando, su mínimo que fueron los $29,900, $230,000, y está tocando este lateral, veamos si se lo traspasa o no lo traspasa, pero aquí te están diciendo que está, bueno la nota se la voy a dejar ahí ya en el video para que la lean, entre los practicantes del mercado y siempre analizan al tal este, ¿dónde dice? al tal Pompeo, acá está el man de Pompeo, que siempre analizan a este trader, también creo que muchos también le hacen muchas notas a Willy, ¿Willy qué? ¿Willy Du? ¿Willy no sé qué? de que es un trader también muy, bueno muy famoso, que siempre le hacen las notas, pero prácticamente te dicen entre los participantes en el mercado se trataba de captar el probable fondo del precio, pero Bitcoin cayó sin hacer tanto ruido como muchos esperaban, pero aquí te dicen también que las altcoins sufren a manos de los bajistas de Bitcoin, están sufriendo, están sangrando según ellos, una 4, 5, 8, maná, 8%, 5%, 6%, 3%, que es algo que ya estábamos viviendo desde antes de este desbloqueo, nos dice algo, es la nota más relevante, que nos dice prácticamente algo muy, como algo de analizar, pero lo que yo sí les puedo decir es que esto no se desplomó, como yo pensaba que iba a haber un mechazo, yo pensaba que iba a haber un mechazo más grosero, incluso iba a superar a este, estaba la posibilidad de este mechazo de los 28,800, pensé que lo, o que lo iba a igualar, o que lo iba a bajar un poco más por la venta de esos, de los Bitcoin de que desbloquearon, aunque también les dije, en el video de que estaba aquí con Aarón, o fue en el en vivo, no me acuerdo, de que los minoristas traders ya no tienen el volumen de capital para manipularlo, y para que se vayan en short, y que esto se desbloquee, los inversionistas y las instituciones compraron en toda esta zona, y Aarón ya se las trajo desde hace mucho, cuando está cayendo el precio, estaban comprando, y estaban comprando mucho cripto, entonces de aquí no creo que traspase, me puedo equivocar, y puede que tenga razón Leo, fácilmente, pero, lo que yo estoy viendo, veamos como cierra el día de hoy, vamos a ver como cerró la semana ayer, fíjense, cerró, aquí está, aquí, y vamos a ver como cerró, y cerró con un mechazo, y puede muy probablemente esta semana cerrar con otro mechazo, ya que se acabe esta caída que estábamos teniendo, después de la caída, entró en un lateral, entró en una L, y vamos a ver cuánto pasa para que mi proyección sea real, o la proyección de Leo se cumpla, pero ya que suceda, ya que suceda ya sea para arriba, o para abajo, porque esto ya está, ya está prolongándose mucho, y, pues ya estamos también desesperados, si ya se quiere ir hacia los 20, 15, 10 mil dólares, que ya se vaya de una vez, o se quiere romper ya, para buscar otra vez los 40, 50, 60, 80, 100 mil dólares, ya que lo haga, pero, ah, también aquí hablaban algo del, del ETF, ETF, que hice del, mira, esperen un momento que me están hablando, listo, perdón que me estaban marcando, el ETF también, aquí está hablando de que hoy, el CEO de Gerskill, también estaba hablando, que dio una entrevista, y, está en el debate de la normativa, sobre el ETF, muy bien, ya llegó, su amigo Aarón, y, pues, ya le leí, bueno, le resumí la nota, que es algo, que no, tanto relevante, está en un lateral, pensé que iba a caer más, tú pensaste que, de que iba a caer bruscamente, como hoy, pensé que, pienso que debía caer, más abajo de 29, para realmente ver, que estamos todavía, en una caída libre, si no, seguimos en un lateral, ya está en un lateral, bueno, no, no he visto tu video de hoy, porque no he tenido tiempo, pero, si lo voy a ver más tarde, pero no sé, que notas diste, wey, no sé, que es lo que, hablaste hoy, pero estamos, en un lateral, y, en las velas hashes, ya está dejando, su respectivo, mechazo, y eso, muy probablemente, es que deje, el mechazo, ya en las, velas japonesas, muy bien, vamos a ver las halcon, rápidamente, que están sangrando, dice la nota, que, se están desplomando, casi, casi, ahí nos ponen, y, mi like, concito bebé, está, traspasó, el lateral, y ya se está, regresando, con el, con, con las, este, con las velas hashes, ojo, bitcoin, me vine, a gráfico, de 4 horas, para ver, como, iba a ser las siguientes, todo el día de hoy, tiene, volatilidad, como lo estamos viendo aquí, está teniendo, volatilidad, pero no está teniendo, fuerza, ni volumen, bajista, esto se va a detener, con unos, mechazos, y no va a ser, la, la gran cosa, a mi punto de vista, la icon, ya se está, regresando, a su lateral, dejó, un mechazo, como pensé, que iba a ser, bitcoin, pero, las icon, recuerden, que son más volátiles, ethereum, su, respectivo, mechazito, en un lateral, no está sangrando, como están, xrp, ojo, con xrp, está dejando, también, su, mechazo, pero, en gráfico diario, está teniendo, un poquito, de volatilidad, bajista, bat, también está haciendo, lo mismo, ada, bajo un 4%, y, maná, fue la que más sangró, pero, fíjense, si lo ven, en porcentaje, que aquí lo vemos, 8%, pero, se desplomó, de una parte alta, y, está en un rango, todavía, y, todavía le queda, bastante, para que llegue, al rango de abajo, y, que siga en un lateral, BNB, un 5%, un mechazo, es algo que, es que, si todas estas, lo ven en gráfico, de una hora, de media hora, de 15 minutos, van a ver velas rojas, groseras, que ahí, te pueden dar miedo, si te vas a gráfico diario, ya ves, que, que ya está teniendo, su retroceso, y eso te puedes, adelantar, a los mercados de, a los mercados, a las temporalidades, mucho más bajas, pero, bueno, a ver, también, la bolsa, fíjese que, está cayéndome, sorprendiendo, la van a dejar caer, más de la EMA, el Dow Jones, ¿por qué cayó la bolsa? ¿No he visto la bolsa? ¿De qué relevaste? No, de regulante, no, parece que es, problemas con China, que se viene, porque mira, dejó este mechazo, que ya se va a recuperar, este, lógicamente, el SP500, a la EMA de 55, y se retrocedió, y no la van a dejar caer, más de ahí, ahí van a imprimir, más dinero, el oro, cayó, pero, de, después de su, de su impulso, más alcista, tuvo un retroceso, yo creo que va a seguir, subiendo el oro, muy bien, pues, no nos asustaron, tanto, como yo esperaba, el desbloqueo, de, ah, porque vi, un, un video, vi, vi, por eso, yo me enteré del, del desbloqueo, duró hace como dos semanas, vi un video de, de que, del Maverick, ese wey, del que, recomendó, de que en su canal, recomendó, vean, este video, muy buen análisis, y luego, el título decía, bitcoin, la siguiente parada, muy probablemente, los seis mil dólares, dije, ah, cabrón, a ver, qué pedo, y luego, bueno, que en resumen, de que el video, de que recomendó ese wey, de que lo vieran, su, su comunidad, es que por el desbloqueo, de este, de, esta fecha, porque lo vi, hace como dos semanas, era que, muy probablemente, van a desbloquear, y van a vender, las instituciones, y las masas, se van a asustar, y vámonos a los seis mil, y, realmente, no está pasando, esto, y no creo que pase, porque, las instituciones, compraron, en esta zona, cerca de los 29 mil 900, cerca de los 30 mil, y, no creo, que cuando rompa el lateral, ya estamos muy abajo, no creo que rompa, ya más abajo, pero está la posibilidad, que Leo tenga razón, pero yo, lo estoy dudando, entre más tiempo, está testeando, esta zona, con estos mechazos, son indicios, para un impulso, hacia arriba, si, esta zona, así, pero, pero que lo estuviera testeando, de la parte alta, yo ya lo hubiera dicho, viene un putazo, hacia abajo, pero, para mí, estos testeos, hacia abajo, son impulsos, hacia arriba, pero bueno, es mi proyección, del mercado, pero muy bien, chavos, nos vemos el día de mañana, ah, si, la otra nota, era de que mi compu, se descompuso, es que le dije desde un principio, le tengo dos avisos, les dije sobre, sobre que nos vacunamos, y, que no grabé ayer por eso, y luego dije, luego colé el otro, y se me, y se me fue el pedo, pero, pero, pero sí, de que mi compu, se me descompuso, y de que Aarón, se la traje también, para que, para que la viera, y a ver, qué es lo que está pasando, con mi compu, por eso, no pude grabar también, el día de ayer, porque si, ya no prende, no sé qué pedo, pero bueno, nos vemos el día de mañana, chavos, un saludo, a todos, bye. bye.